No tengo una pregunta para las chicas esta noche, yo tengo una pregunta para el periodo de la comunidad. ¿Cuál de ustedes les gustaría escaparse conmigo después de aquí esta noche? ¿Cuál de ustedes les gustaría escaparse conmigo esta noche, bebé? Te quiero comer, me va a encantar, tú sabes que conmigo siempre va a pasar bien. Te quiero comer, me va a empezar. Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo. Si se te risa la piel, no muestramos el calor. Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo. Si se te risa la piel, no muestramos el calor. No quiero que conmigo tú te encapes, tú mejor amiga que te estapes. Digo que botella quiere que destapes, si conmigo contigo yo me voy a capes. Digo que te gusta tu cotito con bolete, a ti no te guste ni te guste. Hoy me corto pa' que tú evalinate, si me gusta diles que yo soy tu cuate. Conmigo los domingos, siempre pa' los vino. Digo que ya te champañao, compadre vino. Chanel, Timutini, Cucho, Valentino. Alexa, te va a tu y yo, vamos a esquina. Me gusta el 24, no pa' el galú. Hoy te voy a sacar el agua, pa' el galú. Tú la vota te desaparece, le hice con Bluetooth. Cuando me complace, eso lo dijiste tú. No escápate, confío, esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre va a pasarle. Te quiero comer, tú la voz va a pasarle.